Hola, buenas tardes. Soy Abril Alzaga y a mí me toca imaginar un poco el patriarcado en el cine. Y antes de arrancarme con el patriarcado, digo, con la imaginación de cómo sería el cine sin el patriarcado, quisiera hacer como un recuento de dónde venimos. El cine creo que ha sido una representación con una penetración tremenda en la conformación de nuestros valores, nuestra identidad, nuestra percepción del mundo. Y de donde venimos es de la subrepresentación de las experiencias, casi todas excepto una. La experiencia heteronormada, blanca, masculina y machista. Ese es más o menos el discurso y la narrativa que vemos una vez y otra vez y otra vez repartido en el cine o en la historia del cine, a pesar de que la mujer ha estado en el cine desde sus inicios. Ha habido directoras de cine desde sus inicios. Sin embargo, su mirada, su narrativa ha sido bastante invisibilizada en la historia. Y además, venimos de una representación de la mujer en donde ha sido cosificada, ha sido objetivada, y donde no ha tenido una representación en donde tenga agencia. La mujer siempre ha estado como en función del hombre o del héroe o de otro y no de su propia experiencia. De ahí venimos. Pero bueno, ha sido una trayectoria importante. Todo lo que han dicho antes mis compañeras no ha sido en balde. Todas estas luchas se están empezando a ver reflejadas, por primera vez, yo creo que en los últimos cinco años se están empezando a ver reflejadas en la pantalla. Empieza a ser necesario incluirlas en la pantalla. Empieza a ser necesario empezar a desnormalizar esos valores que teníamos normalizados. Yo no creo que sea una concesión graciosa. Somos la mitad de la representación y somos las mujeres la mitad de la población. Y en ese sentido somos la mitad del mercado. Y yo creo que también se necesita empezar a tener representaciones que convoquen a las mujeres. Y vamos a ver unos datos dentro de la industria cinematográfica para ver cómo se empieza poquito a poquito a insertar esta narrativa y esta mirada del otro. Y cómo empezamos a abrir también, no solamente a la mirada femenina, sino a las otredades que existen y que también ya me precedieron anteriormente. ¿Vamos a los datos? Estas son las películas dirigidas, quería irme a 2008, a esta grafiquita que tiene una pincelada de azul y todo lo demás son películas dirigidas por hombres. Entonces, se produjeron 70 películas en 2008, de las cuales 5 solamente fueron dirigidas por mujeres. Y de ahí vamos, ya no las quise poner todas, pero de ahí más o menos vamos subiendo año con año hasta 2014, en donde empieza a haber una participación más significativa de las mujeres. Más o menos vamos llegando al 19%, 20%, más o menos aquí de estas 218 películas, pues esto fue dirigido por mujeres, más o menos llegamos al 20%, 21%. En el 2020 bajó mucho la producción por la pandemia, evidentemente, y también nos pegó a nosotras como mujeres en la producción. De las que más dejamos de producción, de las que más dejamos de producir fuimos las mujeres. Y ahorita vamos a ver un dato muy interesante, que eso no está en ningún anuario estadístico, todos estos son datos del INCINE. Y bueno, tenemos más o menos el 20%, 22% en la producción. Y este dato no es exclusivo de México. Este dato se repite también en Europa, se repite también en Latinoamérica, se repite en otros países que supuestamente están mucho más avanzados en esta lucha feminista y en esta lucha por la inclusión de las mujeres en la dirección. Ahí vamos, en cuestión de la dirección. En donde también tenemos otras representaciones que toman decisiones creativas. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos las películas producidas, las naranjas son las directoras, en donde tenemos mucho más incidencia históricamente es en la producción, en donde llegamos casi al 46% de participación de productoras. Al parecer se valora mucho la organización y la capacidad de hacer rendir el dinero en las producciones. Estas son fotógrafas, digo, guionistas, que también hay una mayor participación de las guionistas en general en la historia del cine mexicano. Y estas son las fotógrafas, que también era un terreno absolutamente masculino y dominado por ellos y que poco a poco se han ido insertando en el campo laboral. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando poquito a poco. También las sonidistas están en una escala un poco menor, pero también, bueno, vamos teniendo ahí cierta injerencia. Ahora, este dato lo quiero comparar con el siguiente. Que esto es el personal contratado. Y si vemos, pues las mujeres tenemos mucho más que el 20%, mucho más que ese 19%. Hay muchas mujeres contratadas, pero no están en los niveles de decisión. Los niveles de decisión siguen siendo, pues mayoritariamente hombres. Y bueno, vamos tratando de dar ahí una lucha para que se pueda incorporar de manera inclusiva en todos los equipos a las mujeres. Y ahorita veo, o sea, digo esto, porque es importante fijarnos en estas cosas. Vamos a la siguiente. ¿Recuerdan los datos de producción? Tenemos un 20%, 22% las mujeres en dirección. Sin embargo, de los estrenos que hubo el año pasado y de las producciones, que son solamente 10, fueron de mujeres. Y en 2020, el año pasado, de 47 estrenos nacionales, solamente 3 eran de mujeres. O sea, ya nos dan la concesión de producir, nada más que todavía nos cuesta llegar al público. Pero ahí vamos. La siguiente. Estos son también representaciones, no en la producción de películas, pero en los festivales, que también es un área de exhibición en donde llegan las películas. Y ahí vemos que 35% de los festivales o eventos que se organizan en México son dirigidos por mujeres y 65% por hombres. ¿Por qué es importante esto? La medida en que esto se vaya haciendo más paritario, vamos a poder encontrar o vamos a tener, pues de manera un poco más natural, si los equipos de selección, si los equipos que están tomando decisiones son paritarios, vamos a tener un poquito más de apertura en las miradas. Vamos a poder incorporar. Y estaría increíble que aquí no se dividiera solamente en dos hombres y mujeres, sino que se empezara también a diversificar ese tipo de hombres y ese tipo de mujeres, y empezar a darle cabida a eso. La siguiente. Los premios también. Es otro indicador. De todos estos premios que se tuvieron el año pasado, 223 fueron para hombres, para películas dirigidas por hombres, y 95 para mujeres. Y el año anterior fueron 97 contra 49. O sea, la exposición que se tiene todavía, hacia una mirada exclusivamente, pues sigue prevaleciendo. Y las historias, podríamos revisar lo que se ha estrenado y todos los temas que se están manejando, a lo mejor podemos pensar que hay una diversificación, pero siempre se cuenta desde una experiencia, desde la experiencia masculina. O bueno, prevalece esa experiencia. Entonces, lo que estamos buscando, desde hace ya un rato, varios movimientos, es justamente tratar de trastocar esto y empezar a impulsar que todo esto se diversifique y que empiecen a contarse las experiencias en primera persona, desde quien las vive. Esa es una de las cosas que estamos buscando. La siguiente. Y este es otro dato, que es lo que les decía. ¿Quiénes consumen más cine? Según la canacine, las mujeres. Entonces, ahí hay como una contradicción. O sea, somos un mercado, pero no se nos toma en cuenta en nuestra experiencia, en nuestras preocupaciones, en nuestras vivencias. O sea, ahí hay contradicciones que de pronto nos empiezan, ahora sí, como se dice, a caer los veintes en la industria y empezamos a organizarnos. Creo que aquí se acaban los datos y lo que quiero es a partir de qué hay un antes y un después en la industria del cine en México. ¿Qué ha cambiado? O sea, porque los datos ya vimos que los llevamos hasta el 2021, estamos hasta el 2020, 2021, estamos con los mismos datos. No hemos pasado ese 23% de representación, ese 30% en la escritura de las historias. No hemos rebasado eso. ¿Qué es lo que se ha cambiado? La siguiente. Nosotras. Nosotras ya cambiamos. Lo primero que nos pasó fue el Me Too, el movimiento de Me Too como industria. Estoy hablando como industria cinematográfica. Pasó en Estados Unidos, pero también pasó aquí. Y gracias a ese Me Too se cimbró muchísimo toda la comunidad cinematográfica, pero sobre todo las mujeres. Nos dimos cuenta que no estamos solas, que no nos ha pasado solamente a nosotras. porque toda la violencia que se vive en la industria cinematográfica, en la forma de llegar a los proyectos, en la forma de dirigir los proyectos, en todos los procesos, se vive una violencia de la que nos empezamos a dar cuenta gracias al Me Too nos sentíamos avergonzadas. Y era mejor no hablar de eso, era mejor esconderlo, porque sacarlo a la luz era revictimizarnos, pero también de alguna forma evidenciarnos a nosotras que no éramos suficientes, nos habían hecho sentir que no éramos suficientes o que éramos culpables de lo que nos había pasado, de esa violencia que pueden vivir actrices para conseguir un papel. Si quieres ser actriz, tienes que entrarle al paquete completo, querías dedicarte a esto. O si quieres dirigir, tienes que dirigir con estas concesiones y con estos acotamientos o para estas historias, no se podía de ninguna manera cuestionar. Con el Me Too nos empezamos a dar cuenta que no éramos únicas y que podíamos articularnos. Y eso dio pie a Ya Esora, una organización de mujeres de la industria que querían tres cosas fundamentales. Uno, parar la violencia. ¿Cómo le hacemos para no seguir aceptando el acoso al estudiamiento y toda la violencia que se vivía en el CEP? O fuera, ¿cómo cambiamos las narrativas? ¿Cómo cambiamos la forma de estructurar nuestras historias? ¿Cómo metemos el otro punto de vista? Y la paridad salarial. Porque a partir de sacar la violencia y de sentirnos apeladas, nos empezamos a dar cuenta que además ganábamos mucho menos que ellos. Entonces, nos articulamos mujeres de la industria para pedir esas tres cosas. Tomamos, digamos, por asalto a los arieles, que es una de las organizaciones pues de mayor reconocimiento dentro de la industria cinematográfica para decir ya es hora. Ya es hora de que nos abran los espacios para decir nuestras historias en primera persona. Ya es hora de tener protocolos que nos que nos hagan un ambiente de trabajo mucho más respetuoso y donde todos sepamos las reglas qué se vale, qué no se vale de anticipado. Porque una de las cosas que también surgió después del Me Too fue una como contraviolencia tremenda para las mujeres por alzar la voz y éramos culpables y éramos culpables además de lo que les estaba pasando a ellos y de las cancelaciones que les pasaban a ellos por alzar la voz. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Porque no se trata de ahora te voy a humillar y te voy a destrozar y vamos a aniquilar la mirada masculina porque tampoco se trata de eso. Sí la machista y sí la patriarcal pero no la masculina. ¿Cómo le hacemos? Y pensamos que lo mejor y lo más sano era crear protocolos. Protocolos que nos dieran seguridad, certeza de cómo iba a ser, cómo iban a ser las denuncias, cómo no nos iban a revictimizar, qué se valía, qué no se valía, qué estuviera por escrito y que todo mundo estuviera por enterado antes porque otra de las cosas que empezaron a salir es que yo no sabía que eso ofendía a la compañera, es que yo no sabía que esto se consideraba acoso, es que yo no sabía y es que siempre ha sido así, ¿por qué ahora está cambiando? Porque sí, porque ya estamos hartas y porque las cosas tienen que cambiar y se hicieron los protocolos. Artemisa es otro colectivo que empezó a trabajar sobre cláusulas de contratos para el reconocimiento de ciertas condiciones laborales y que no se permitiera el acoso por contrato. Y además empezaron a surgir foros de discusión sobre la representación y ahí también se empezó a impulsar muchísimo. Estos han sido unos logros, vamos a los logros, estos han sido unos logros, cuestionar y visibilizar la violencia de género se ha logrado y se ha logrado generar el castigo social de alguna manera por ejercerla. Eso yo creo que es un logro. Poner a disposición los protocolos para la industria, establecer cláusulas de contratación y respeto y sanción a la violencia de género, organizarnos para desnormalizar la desigualdad también y poner en la mesa el tema de la representación. Estos son nuestros, yo creo que son logros que son primeros cimientos porque nos falta muchísimo, pero está en la agenda de discusión. Y la siguiente, inculcar la perspectiva de género en la escritura. Esto ha sido muy chistoso porque ahora los cuartos de escritores están pidiendo de alguna manera la opinión de mujeres para ver si no están cayendo en faltas a la perspectiva de género o en violencias o tratar de ver que los discursos y las narrativas sean respetuosos con estos nuevos valores. Y creo que eso es un logro. Poquito a poquito pero ya empieza a generarse esta necesidad de consultar en los cuartos de escritores. La paridad como lo deseable también lo estamos viendo. Un logro fantástico es que las escuelas de cine este año y el pasado hicieron examen de admisión paritario. Están eligiendo a sus nuevas generaciones de manera paritaria. Eso no ocurría. Y había una misoginia tremenda en las escuelas de cine. Y todo este movimiento ha ayudado a que se establezca la paridad en la inclusión de las escuelas de cine. Del ingreso a las escuelas de cine. Y pensamos o la apuesta de las escuelas es que en un futuro a los festivales llegue una cantidad paritaria de producciones de películas de películas porque ahorita a los festivales AFICUNAM que yo represento nos llegó de la convocatoria el 23% eran películas dirigidas por mujeres. Entonces cuando no hay la suficiente cantidad se va viendo reflejado y eso empieza desde las escuelas. Eso es un logro muy importante. equipos con paridad a la alza se empiezan a ver equipos de producción que se preocupan porque estén balanceados y también en los espacios de decisión se empieza por ejemplo en la UNAM en la coordinación de difusión cultural en FICUNAM estamos porque en las exposiciones en las ponencias si bien no tenemos la producción en paritario tenemos todo lo demás en paritario las contrataciones desde las contrataciones las invitaciones los jurados todos son paritarios y es una política y eso también va empezando a permear en la organización pues de cómo también se va en la selección de las películas las preocupaciones también se empieza a diversificar pues la selección de películas o sea todo eso va teniendo un impacto y que la experiencia en la paridad salarial pues también estamos en esa vamos un poquito más atrás pero también estamos empujando y cómo nos imaginamos a partir de todo esto un cine en el pospatriarcado un cine en donde las historias que se presentan al público o sea que se estrenan que llegan hasta allá recojan las experiencias de la diversidad que vivimos como sociedad o sea todas las miradas representadas eso significa que los fondos deben de apuntalar a eso que las convocatorias deben apuntalar a eso o sea se debe de impulsar ahorita para que en un futuro se desnormalice solamente una mirada y que de manera orgánica llegue la diversidad que existe en nuestra sociedad la eliminación de la brecha salarial que podamos establecer formas de trabajo respetuosas y que en nuestros lugares de trabajo nos sintamos seguros seguras todes que vivamos libres de violencia por supuesto y normalizar el cuidado de los hijos una de las cosas que nos hemos dado cuenta muchísimo en la industria cinematográfica una y otra vez es que las mujeres son menos llamadas para ciertos trabajos como cinefotógrafas como sonidistas como no sé este compositoras hay una serie de trabajos que han sido dominados por los hombres y nos llaman menos sobre todo porque si un productor tiene enfrente a una muy buena fotógrafa y a un muy buen fotógrafo pero ella es mamá prefieren no tener que lidiar con eso porque el cuidado demanda ciertas cosas pero el fotógrafo entonces no tiene esa posibilidad se cancela y eso por ende obliga a la pareja mujer mamá que se tenga que quedar en la casa los cuidados si los dos tienen los mismos derechos de cuidados las mismas responsabilidades de cuidados a la hora de contratar no tienes que pensar si uno u otro sino el que más conviene al proyecto entonces ese tipo de cosas también las hemos reflexionado y también estamos pensando en de qué manera incorporar la maternidad y la paternidad a los equipos de trabajo y nos imaginamos justamente filmaciones en donde haya espacios de cuidado para los niños porque son producciones que se tienen que ir de su casa y pues tenemos que ver de qué manera se puede incorporar todo eso así nos imaginamos el cine nos imaginamos las pantallas con mucha diversidad y pues aquí lo dejo muchísimas gracias a todos gracias